Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hasta luego, mis amores, arranca Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. Escuchá esta orquesta, esta tormenta de trompetas, ¿no? Sonora. Que me atacan. Estoy necesitando ver a mi querida ciudad autónoma de Buenos Aires con ojo de turista. Estoy necesitando que venga alguien que ha venido a estudiar desde algún confín de nuestra tierra o desde el Gran Buenos Aires también, a decirme, no, no, pará, es hermosa esta calle por la que pasás todos los días y vos no la advertís y no la valorás. Creo que es un deber del porteño, vago y atorrante recuperar esa mirada de una ciudad preciosa como la ciudad autónoma de Buenos Aires. Clemente, Emilce, Juan Ferrari, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les da a todo el equipo? Buenas tardes. Me pasó ayer lo de recuperarla. ¿Han logrado hacerlo? ¿Paseaste por la ciudad? Me pasó, me pasó. Fuimos a almorzar, hacía un año y medio desde la pandemia que no salíamos. ¿A una zona turística? Sí, fuimos a San Telmo desde Chacarita, de donde vivimos nosotros, y recorrimos diferentes lugares porque el primer plan era ir a un lugar en Recoleta. Estaba todo reservado, nos equivocamos, bueno. El asunto es que eso redundó en que recorrimos gran parte de la ciudad y es hermosa, está buenísima. ¿Qué lugar de San Telmo? No, no, porque... Calle Casero fuimos a comer a hierbabuena. Ah, Calle Casero, atrás del Parque Lesama, casi que es La Boca, no termino de entender porque está pegado al Parque Lesama, pero es un punto increíble ese para conocer. Es hermoso, es hermoso. Fuimos a comer a hierbabuena, de paso les mando un abrazo porque nos trataron re bien. Muchísima gente, muchísima gente en la zona, un sol hermoso y está buenísimo recorrer barrios a los que no vas seguido. Yo hacía mucho tiempo que no iba por ahí. Fuimos al museo, al Museo de Arte Contemporáneo, también a dar una vueltita. Pasamos por ahí donde estaba el británico, el hipopótamo. Paseaste. Paseamos por Buenos Aires. ¿Viste foto? Ahí me pasa de andar caminando por ahí, suponete, y decir... Hice stories. Estoy en otro lugar y le sacaría una foto a tu iglesia, no sé, viste, las construcciones monumentales. Y acá pasas y... Hice stories, no, pero por ejemplo, también viste esas cosas que las vas descubriendo, redescubriendo. Nos metimos en el Parque Lesama y detrás del Parque Lesama va surgiendo la fábrica de Canales, la antigua fábrica de Canales, que es una cosa hermosa. Hoy están vacunando, ahí no sé bien en qué se reconvirtió internamente, pero vi que había unos carteles de vacunación. La boca está muy linda del otro lado, ahí donde estaba el obrero, que creo que es otra víctima del 2020, ¿no? El restaurante El Obrero, la usina del arte, Benito Pérez Galdós. Totalmente. Todas esas calles son divinas. Sí, lo que no sé es quién viene de otra provincia. Claro, lo que iba a decir es. A dónde va, a dónde va. Me encantaría el testimonio de cualquiera, el 68, 61, 104, 3. Buenos Aires para mí es inabarcable. Nosotros podemos seguir sorprendiéndonos de un montón de lugares. No tenemos esos ojos de ver por primera vez las cosas igual con la sorpresa de alguien que es de otro lugar. O sea... Mirá, me avergüenza decir que no fui nunca a la Feria de Mataderos, ponele. No fui nunca. 80 veces hablamos, 500 veces estuve por ir, pero la verdad que no fui. Sí voy por primera vez. ¿Voy a tener ojos de turista o no? Sí, un poco sí. Un poco sí. No, más sí es Buenos Aires. Pero no sabría explicar por qué no, porque sos de acá. ¿Por qué no? Pero bueno, pero no es lo que veo. Bueno, son poestos, tampoco es nada que no veas. Turista no hay que pensar en el italiano, el francés, viniendo de vacaciones acá. Ni ir a La Boca o al lugar turístico por excelencia. O sea, hay un turista que le gusta perderse cantando en flores. Pero ¿para cuál es nuestro cerro de los siete colores? Acá en Buenos Aires. ¿En Capital? En Capital. Lo que pasa es que tenés mucho. Depende de qué turista sea. El único que ha venido del interior es Germán Vedder acá, que es de Bahía Blanca. Para mí, la zona central de la Ciudad de Buenos Aires es Casa de Gobierno San Telmo. La primera zona habitada. Corrientes, Corrientes, Obelisco. Avenida de Mayo. Pero hay quien viene a ver Puerto Madero. Hay quien le parece súper atractivo ver un barrio nuevo, más moderno, que no se parece a la ciudad. Barrio nuevo, un Daer. Muy, muy. Lo veía con el auto. Es como, empieza a ser nuestra Malasia. ¿Viste? Pues están todas las torres modernas, parece como... ¿Puerto Madero? Y se ve de lejos con las torres gigantes. ¿Vos sabés qué es raro? Es raro porque tiene una identidad, pero que no se parece con el resto de la ciudad. No. No se parece nada al resto de la ciudad. Bueno, hay una... De hecho, prefectura es la ley, ahí ni siquiera hay policía. Hay una vueltita cuando volvés. Yo ahora que lo pienso, la próxima vez que lo haga, lo haré con ojos de turista. Ahora, siempre que lo hago, lo hago generalmente los domingos, volviéndolo de mi viejo en Huilde, que lo hago insultando el tránsito. Pero, cuando agarrás la autopista, cuando agarrás el acceso sudeste y empalma con autopista de noche, tenés todo el puerto a la izquierda. Divino. Es impresionante. Es hermoso. Es muy lindo. No, y Puerto Madero, ahí hay dos cruces, supongo, va, uno en cada punta, por lo menos, porque yo iba a Costanera Sur, a pesar de eso no me metí en la Reserva Ecológica. No fui a la Reserva Ecológica todavía. Fui hasta la puerta mil veces, nunca entré. No conozco el Parque de la Memoria. Bueno, eso fui el año pasado, fui el año pasado, es espectacular. Muy lindo. Es enorme, hay una escultura que me parece espectacular, ubicá, que está en el agua, hay una escultura en el agua muy, muy linda. El parque es gigante, está buenísimo, la verdad. Está muy bueno. No me lo esperaba que esté tan bueno, ahí en la Costanera, ¿no? Lo que pensaba es, muchas veces hiciste un montón de notas, y me acuerdo de muchos invitados que venían de otras provincias, por ejemplo, y que, por ejemplo, jugadores de fútbol, que contaba que les había costado mucho más la adaptación de venir a Buenos Aires que irse a jugar a Europa, por ejemplo. Claro, sí. O a lugares más inhóspitos. Salir de su pueblo es lo que les costó, un pueblito de por ahí 1.200, 1.500, 3.000 habitantes, venir a la ciudad fue duro. Después, cambiar Buenos Aires por Roma, no hay tanta diferencia. Pero sí, sí, es eso, es venir y encontrarte con el monstruo, ¿no? El monstruo del tránsito, la gente, todo. Los edificios, la hostilidad, los choreos. Bueno, hay choreos en todos lados, pero acá se nota más. El subte, para mucha gente, es un transporte como inmenso y sí. Montevideo no tiene subte. Por decirte una capital grande de Latinoamérica, no la tiene. ¿Saben que hoy encontré un tuit? Es arroba PUNM que habla de un chico que se llama Santino. No sé cuál es el vínculo familiar que tiene Pehuén con Santino, pero dice, Santino viene a Buenos Aires y armó una lista con los objetivos a cumplir. Por favor, decime. Y en esa lista hay de todo. Por ejemplo, número uno, ir a Buenos Aires, dice. Y está bien. Dos, dice, encontrarme con y nombre a algunas personas con las que se quiere encontrar. ¿Famosos o amigos? No, no, amigos o familiares. Tres, ir a Starbucks. Cuatro, conocer el Ateneo. Cinco, comer en McDonald's. I.O. KFC. Seis, conocer los... Yo pensé que la globalización había llegado a todas las provincias, pero evidentemente ver un Starbucks es producto de la globalización, pero no ha llegado. Pero no es un símbolo nuestro. No, no, cero, pero es el lugar más cercano donde lo puede encontrar. Sí, en el Ateneo sí. No sé en qué lugar está, de qué lugar es. No, es de Jujuy, es de Jujuy. Bueno, en Jujuy no hay ninguno por ahí. Pero mirá cómo va cambiando cuando arranca y dice, siete, parecer de la ciudad. Es un objetivo que tiene... ¿Cómo será? ¿Cómo nos verán? Porque nosotros no nos damos cuenta. Después me gusta mucho, por ejemplo, ocho, andar en monopatín. Cuando se va para mí, dice, lo que más quiero es no parecerme a la edad. Sí, obvio, obvio, obvio. Ocho dice, andar en monopatín eléctrico. Nueve, ir a los supermercados que no hay acá en Jujuy. Y diez dice, que no me asalten. Ay, no. Imposible, imposible, disculpame, pero imposible. ¿Cómo los supermercados? Ahí tenés, el de Bahía Blanca. Sí, entre paréntesis, dice, por ejemplo, en Jujuy no hay Coto, Walmart, etcétera. Acláralo. Claro, quiere conocer para estar a mano, porque Coto ya lo conoce a él. Pero qué loco, los factores de consumo están por arriba de los íconos culturales, de la C. Pero es, por ejemplo, en Bariloche solo existe la Anónima. Claro, sí. Cuando alguien de Bariloche viene acá... El sur domina. Ir al supermercado es relativamente interesante porque el tamaño de los supermercados triplica, cuadriplica. Y productos nuevos. La Anónima tendrá convenio con determinados productos que son casi los mismos, pero no serán exactamente. Bueno, pero a nosotros nos pasa que si nos vamos a otro país, en general... Pero este es el mismo país. No, está bien. Pero es como el mismo efecto. Yo también pensé lo mismo. Te vas a otro país y querés ver el supermercado, a ver qué tiene. Va, a mí me... Pensá que, yo pienso, por ejemplo, para alguien que vive en Jujuy o en Bariloche, de nuevo, hay supermercados acá que tienen una parte a la que accedes con escalera mecánica. Claro, sí. Claro. Montones de cosas que no hay. Me mata la de que no me asalten, me mata. Quiero leer un permá, porque estoy como totalmente enganchado. Me encanta, me da ternura y lejos de la mirada peyorativa de alguien que viene de un lugar más chiquito y se muere por conocer un Starbucks, un Cotto o un supermercado. Me parece perfecto. Pero después, me encanta que tiene algunos puntos como, por ejemplo, no llorar de emoción en ningún momento. Ay, no. Muy bueno, muy bueno, muy lindo. Dejate emocionar. Es lindo igual. Y vas caminando y ves la cancha de río, la bombonera, no sé, digo, la que quieras. Pero pará, ese de no llorar de emoción va de la mano con que no te asalten, porque te van a reconocer turista. Al mismo tiempo. Este me parece de una poesía, una lírica hermosa que dice, poder dormir con el ruido de los autos. Tiene el fantasma de no voy a poder dormir con tantos autos que hay. Ah, yo pensé como que al revés, como que le encantaba. Pero hay mucha gente que te dice, yo prefiero escuchar los bondes, a mí me gusta la ciudad. Un montón de gente te dice, prefiero una calle que abajo no me molesta para nada el ruido del bonde. Me gustaría un híbrido. Para mí lo ideal es un híbrido entre una metrópolis como la nuestra, así, pero que tenga un poquito de playita, ¿no? Para nosotros, si vivimos toda la vida en la ciudad, alejarnos unos kilómetros y para venir todos los días, es ideal. No tenemos una ciudad con playa. En realidad, en Olivos hay, en Quilmes hay, medio que degradamos un poco. Nuestro río, pero no está el hábito. Te vas a un barcito que se ve el río. No está incorporada a que vos tenés río, vos tenés una ciudad con río. Sí, ya lo sé, pero bueno. Pero no está incorporada en los ríos. No, por eso te digo, Olivos y Quilmes tienen playa, inclusive, ¿eh? Pero acá no. Pero pienso en esta parte de la tecnología, los autos, los bondes. Me acuerdo de la película Sueño de Libertad, la que están en la cárcel, con Morgan Freeman, que en un momento lo liberan a un viejito que estaba así a 60 años, que tenía un pajarito, y sale a la calle y ya no puede, no sabe ni cruzar la calle, nada, ¿viste? Es como, no se puede adaptar. Y el tipo quiere volver a estar preso. Se suicida, finalmente. Bueno, la número 21 y último objetivo de Ciudad de Buenos Aires, que me gusta, es saber si los porteños saben que las mejores empanadas son las de Jujuy. Tengo mucho para decir sobre eso. Y eso es otro debate. Un debate con las Tucumán, a las Saltenes, a las Jujuy. Sí, es un debate para Jujuy, Gana, Salta. Segunda. Tucumán. Yo creo que son casi iguales, Salta y Jujuy, y la Tucumana no es igual a la Salteña Jujuy. En Mundial son Alemania, Brasil, Italia, nosotros. Tamaño chiquitas. Chiquitas. Me sorprendieron las chiquitas espectaculares. Cada una con su particularidad. Me acordé, por ejemplo, el cine auriculares con Damián Betular. Sí. Para ir a buscar a YouTube o a Spotify. Sí, de Dolores. En un momento, Damián contaba que venía a Once a comprar cosas para el local que tenían en Dolores sus padres. Buenísimo. Y describía a Once como ir a comer un super pancho en Once, ¿entendés? No, pero posta que entiendo la del que viene de otro lugar. Once es un lugar típicamente porteño, típicamente de Buenos Aires, donde conviven muchas razas, muchas religiones, mucho quilombo, mucho ruido. Pero imagínate un hipster. No hay en otro lugar. Un hipster de Berlín o de Brooklyn, a Once te va, porque después va a comer a un lugar tipo, sí, sí, se va a comer a un lugar peruano, pero después va a haber toda la parte de las tres. Bueno, Once, Abasto, toda esa zona que no es en realidad barrio. Ni Once ni Abasto son barrios. Sí, y es la cosa que como porteño quizás no la caminas tanto, pero si te vas a otro país, oh, mirá qué bueno. Ahora nos cuenta Germán Beder su adaptación, pero antes sí. Hola, buenas tardes. Yo estuve en el 2019 estudiando ingeniería. Bueno, ahora estamos acá en El Pueblo. ¿En dónde? Hasta que vuelva a la normalidad. Y me pareció una locura toda la zona, no sé si viene a ser Palermo o Recoleta en realidad, sobre el Libertador, que da al planetario, todas las escaleras, las placitas, un lugar tremendo, la verdad. Para mí naturalizamos que esa zona pasase el planetario, pinchudo de colores, con laguitos, patos. Vos decís, te acostumbraste a ver eso, de que soy chiquito, pero es increíble. Pero Mick Jagger se sacó una foto ahí. Se sacó una foto. Claro, sí. Caminando en Figueroa de Corte del Monumento a los Españoles. Ahora la gente que pasa por ahí atrás, o sea, yo creo que no es que no lo puede creer, es que dice, no es Jagger. No, no, yo le puedo creer, no es Jagger. Un viejito. Nadie mencionó a Jagger. No, se bajó un tipo en la camioneta, sacó tres fotos de su lugar. El bebé con Tepomi contaba que lo sacó a Bono a tomar por bares porteños y que entraban, eran diez minutos y salían, y la gente no llegaba a acercarse porque aparecía esa pregunta primero, no es Bono. A ver, igual si lo ves. Mirá si Bono se va a sentar a tomar una foto. Fueron a un bar en San Telmo con Bono, hay fotos y todo. Igual está con el bebé con Tepomi, o sea, si yo veo a alguien con el bebé con Tepomi, primero pregunto si es Bono y después si es otra persona. Claro. Quizás escucho de los decadentes, pero era Bono. Pero es alguien. Sí, sí. Los bosques de Palermo me habían impactado muchísimo, me acuerdo, la primera vez que vine. Y lo otro que quería aportar es que se llega con un preconcepto muy grande sobre la inseguridad. Muy grande. Un temor muy marcado. Lo que pasa es que en los canales de noticias prácticamente es el único tema. No hay otro tema. Entonces, ¿crees que no pasa ninguna otra cosa que gente afanando? Una vez me mandaron a cubrir. Hay un montón de afano, obviamente. Una vez fui a cubrir para hacer que usé un Tedeum a las ocho de la mañana en Catedral. Estábamos esperando, no había nadie. Qué época, Néstor. Sí, época. Porque le hacía medio el ole a Bergoglio. Sí, no. Era Tedeum de Capital. Era Tedeum de Capital, así que no sé si era con Telemann. Gracias, Jesús. Jesús Cristo. Vamos con que hacía falta, sí, sí. Bendiciones. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Cae la CMC, ¿le ves? Sí, le pongo todo. Y ahora sí, con bendiciones. Y vemos que viene un pibe corriendo de la nada y empieza, yo no sé, me robaron Estados Unidos. Era Jager, bailaba como Jager. Sí, bueno, era medio así. Y claro, el chabón nos explica, no me sale bien la imitación, pero le preguntó a unos pibes, tipo siete de la mañana, dijo, soy extranjero, no sé qué. Soy extranjero, ¿dónde cambio estos dólares? Y le chorrearon todo. A medida que decía que era esto, le salió un moño acá y nosotros, no, loco, qué bajón. Te entregaste, no te regalé. Creo que no le dimos nada igual. Le llevo una nota, ¿le hiciste una nota para hacer un sé? No, tampoco. Una historia pintoresca. Otra parte hermosísima. El centro, la catedral, Casa Rosada. Incluso la parte que dijiste entre Casa Rosada y, ¿cómo es la de Entre Ríos? El Congreso. El Congreso. Ah, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, que es espectacular, parece Europa, claramente. Julio, Argentina, Roca, todas esas. Las primeras veces es muy marcada. Florida antes, ahora ya no, pero Florida es tremenda. La diagonal, que sale de 9 de julio a... Roca. Sí, Roque Sáenz Peña es para mí. Roque Sáenz Peña, perdón. Es la avenida más linda de la Ciudad de Buenos Aires, para mí. Sí. Para mí es la más linda de todas, deben ser 12, 15 cuadras. Pero bueno, es una emoción muy marcada también de estar, venir de otro lado y llegar a la capital. ¿A qué edad viniste? A los 10, a los 10. Vine a ver la ola, está despierta. Excelente. Enamorada de Flavia, perdidamente enamorada de Flavia. Espectacular, espectacular. Ya la nombraste a Flavia dos veces. No habías pisado. A la tercera hay que llamarla. Sí. No, no, me sorprendía mucho Corrientes. La avenida de Corrientes fue lo que más me sorprendió de todo. Un teatro al lado del otro, una cine al lado del otro. Abierto, bares. Tanta gente hay para ir a todos los teatros. Calculá también que esto es años 90, entonces era otro esplendor de la avenida. Nada, apasionado, apasionado. Te compraron souvenir de la ola, un pelín, un lubi. Sí, un pelín. Un pelín. ¿Cómo te acordás de eso? Ah, el señor televisor, pelín. El señor televisor. Éramos públicos, éramos públicos. Claro. Es que viejo este también, es una reflexión. ¿Te acordás de Grock? Sí. Sí, claro. Era rata Grock. Sí. Hector Sione hacía la voz. Sí, el señor televisor que le ponían un efectito que hacía. Tremendo. Muy tristón. Voy a hacer pipipapá, todo. Exacto, sí. Cuando sea grande yo quiero ser bombero. Y sobre lo que charlamos también antes, que era de la adaptación que a veces le cuesta al que viene de afuera, que después muchas veces se termina volviendo. Muchas de las personas con las que yo conviví los primeros años estudiante, que eran del interior y venían para la capital, se terminaban volviendo. Esa falta de adaptación la entiendo. El ritmo de vida es totalmente diferente. ¿Cuando viniste a vivir más a los 20 y no sé a qué edad? 18. No soy más porteño que vallense. Derecho. ¿Hubo algo que costó más que otras cosas? Sí, 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 sí. Sobre todo el cagazo, te retiro. Yo iba muy cagado a todos lados, hasta deportiva. ¿Cuántas veces te afanaron? Tres veces. En dos años, los primeros dos años. Y a ver, el culpable es el chorro siempre. No, allí va regalado. Pero uno aprende, claro. ¿Qué cosas sentís que fuiste medio un boludo, que hoy no harías? ¿Qué aprendiste? Iba paveando mucho, siempre paveando. ¿Y eso que tenías miedo del choreo? Sí, sí, pero bueno, a veces... En una zona picante. Ya te relajaste. El primero ocurre, todo en zona de uva siempre. Marcelo Teoriuru. Claro. Me llevan en... Y ahí hay mucho, hay mucho descuidista y descuidado. Y en Parque Centenario, también, que iba a cruzar una vez. ¿Todas fueron teta-teta, Gerto? Sí, sí, en las dos me voy llorando. Me voy acordando cositas, en las dos me voy llorando. Sevillana, cuchillo, navaja, algo. No, amenaza de que había algo. Estoy por sacar algo que te puede... Sí, 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 puede ser un Walkman o... ¿Estabas solo? ¿Solo, solo estabas? Sí, sí, solo las dos veces. ¿Viste que a Billoni una vez le dijeron, tengo acá un fierro, mostrámelo, si no no te doy nada, y lo terminó cagando a trompada. No, pero hay que tener un valor. Ah, pero tenés que ser Billoni. Claro. ¿Y a mí era mano a mano, uno contra uno, o eran tres, eran dos? La segunda vez eran dos. Y me llevaron de a poquito y me fueron robando todo, ¿no? Finalmente... ¿A mí Parque Centenario? A mí una vez. ¿A dónde te hicimos? Acercó uno a fanarnos a mí y a un amigo. Uno solo. Claro, hicimos la cuenta y dijimos, pará, nosotros somos dos y él es uno. No, chifló y en la esquina había seis más. ¿En serio? Y se fueron acercando. Pará, pará, le dijimos, está todo bien. En general, buscan que sean dos pibes porque no te vas corriendo. Para no dejar a tu amigo. Muchas veces... ¿Cómo sabes esos códigos, Clemente? Hemos tenido mucha calle. Aparte me han enfanado con amigos, claro, sí. Claro, a mí me han enfanado salida de cancha independiente. Me acuerdo con otro, escuchando dos auriculares, una radieta, ponerle que llamaba un poco la atención. Vinieron tres. A ver, flaco, esa radio. A ver, ¿cómo funciona? A ver, déjame ver. Gracias. Y se fueron caminando. Y sí. No, pará, pará. ¿Pará qué? Como... No, obvio. Sí, a mí me hicieron una muy humillante cuando era chico. Ya le estamos... La regalé. Sí, el tiempo le saca la peor parte. Pero me acuerdo una vez, tenía 12 años, ponele, parada de bondi por primera junta. Yo estaba caminando y un chabón me agarra, me empieza a hablar, tipo grande, me empieza a hablar y me dice, bueno, ¿me vas a dar al reloj? Vamos a esperar al bondi y cuando viene el bondi me vas a saludar y ahí yo... ¿Y lo saludaste? Y lo saludé. ¿Entendés cómo? Tremendo. Lo saludé, chau. Terrible. Tremendo. Te vas a tu casa mal, 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 mal. No, no, tremendo. Entregué todo, entregué todo. La dignidad incluso. Tremendo, tremendo. Y después en una época descubrís al que en el bondi, esa la tienen, el que lleva como un sobre todo en la mano, eso lo saben. No. Subte, en el subte también. Agarrando cosas. Vas con la campera acá arriba, sí me robaron un celular que tenía acá, vas con el coso así y por abajo saca. Estoy rebelde. Soy el chorro enmascarado, ¿no? No me vengan a buscar. Pero, Clemen, ¿cómo te chorean un celular del bolsillo de delante de la campera? Último asiento del bondi, sentado, campera acá, son más de uno, uno tira algo al piso, nos agachamos todos a ayudar, el que tiene la campera tapándole la mano, también se agacha y inmediatamente se bajan. Yo siento que alguna vez me robaron y no me di cuenta. Y es posible, alguna vez te faltó algo y decís, no, se me cayó. Claro. Alguien lo agarró. Cartera completa colgada en un bar, por Redoni y Santa Fe. ¿Colgada del asiento hacia atrás? Colgada del asiento hacia atrás, de hecho tenía un zapato, solo uno, porque era para ir a hacer un zapato a medida, sí. Y cuando me di vuelta, manoteé para agarrar la billetera para pagar mis consumos, nada. No me diga nada. Mirá cómo pasamos de, mirá qué rojo de turista a cómo te chorean en la zona. Aguante, crónica, ojo de turista. Aguante, leónica. Pero pará, es una de las primeras cosas que te dicen en cualquier ciudad del mundo que cae este. Dicen, ojo, no te regales, ya no es más la cámara de fotos. Ojo de turista, te regales, tremendo. Plaza Serrano. Bueno, yo tengo mucha historia de primera cita fallida, la de los ratones, la otra vez que conté. Esta era, tomamos una cerveza, en cada momento la cita se pone mejor, en un momento ella dice, voy al baño. Y en el momento que va al baño, se va al baño y yo agarro el celular, como un pavote, empiezo a chequear algo, a ver mensajes, lo que sea. ¿Año? Y ponele que hace... Diez. Un poco más, quince, ponele. Quiero proteger. No, 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 está bien. Veinticinco años. No, quince años. Era el uno a uno. Ella vuelve, se siente, seguimos charlando, charlamos, 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 estoy hablando de que pasaron dos horas más. Y en el momento que nos va a levantar dice, uy, no tengo mi cartera. No. La dejó en la... Cuando fue a hacer pis, la dejó en la silla. Y vos no estás de policía y no estás ni mirando. Bueno, debería. No miré. Debería. Qué difícil. Me distraje, realmente me distraje. No, y no debería ella llevarse la cartera al baño. No. Le va a ir mejor de los... Sí, pero es más incómodo, no tenemos que apoyarla. Es el momento en el que alguien manoteó y se fue con la cartera, se llevó todo. Hasta el último documento que tenía, todo estaba en la cartera. Y aparte de celular no tenías tanto, porque no había redes sociales, o sea, estabas chequeando un mensaje de texto. ¿Qué mensaje de texto? Sí, creo que era... ¿Viste ese celular gris chiquitito, medio curvo? Le querías poner el ringtone de Benny Hill, quizás estabas viendo cómo hacerlo. Quizás tenía una partida de gusanito que todavía no le había terminado de la viborita. Pero, ¿iba bien la...? Venía muy bien la cita, pero ¿cómo terminó bien? No. No, terminó mal, porque había que ir a tocarle el timbre a una hermana para que le cosiga una llave. Porque los forros estaban en la cartera de ella. No, no, olvidá. Para que le abrié... Se perdió llaves, todo. No, no, y documento, y la charla es esa. Todo, todo, todo. Registro el documento. Todo, todo, todo. Y aparte, estaba en lo que voy a decir, porque no me pasó a mí, pero tenés que ir a comisaría de denuncia. Y vos ya me digo que te querés ir a qué. No, ya está, tu tarea. No sería todo eso. No, no, eso fue lo que salió a día. ¿Vos querés ir a ti? No, pero no vas a ir a las 12 de la noche. Y sí, acompañá a la comisaría. Es más, yo no tenía auto, así que fue en un taxi, ¿entendés? Tuve como que acompañarla en un taxi. ¿Prestaste plata en que sea? Y pagué el taxi. Es un montón, ¿eh? ¿La volviste a ver? Sí, sí, pero... Ya estaba, ya estaba. Claro. Ese arranque... Arrancó mal parido. Ese arranque no iba. Pará, ojo de ciudad, basta de afano. No, no, me siento responsable de eso, de que pasamos la mejor ciudad del mundo. Venís acá y te roban seguro. No, la ciudad es hermosa, hay montones de lugares por lejos, obviamente, Recoleta, Santelmo, el centro, hay lugares, Palermo, de golpe se pusieron como lugares muy visitables. Pero hay quien te hace el contracircuito, en algún momento te llevaban a comer un asado a la Villa 31, tenías el Barra Brava Tour con la 12. No, sin duda. Hay montones de otras experiencias que se pueden hacer. Vamos a Flores a comer al barrio coreano, por ejemplo. Exactamente, nos fui. A propósito, hoy comimos en Koi, la comida exquisita, comida asiática de Buenos Aires, toque Argento, Vans, Dumpling, Ramen, Baos, lo mejor de la comida, Koi, K-O-I latina, KoiDumplings.com, arroba KoiDumplings para que lo busquen también en Instagram. Y sí, y arranca, todo pasa en vivo hasta las 5 de la tarde, 68 de 61, 104, 3. Hay ojos de turista en alguno de ustedes, o se consideran todavía turistas, por ahí lo son. Sí, claro. En esta Vir de Bahía Blanca, y un poco la seguís haciendo. Yo un poco la hago, canta. No puedo pasar las horas en el mar y empiezo a sospechar, todo pasa. Para entrar, salí a caminar y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa Da igual, si llueve o lloverá Y en mis auriculares todo pasa Al final me pierdo en la ciudad Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo pasa Todo, todo pasa Con respecto a esto de ver con ojos de turista Una vez caminando con mi pareja por 9 de julio Me dice, que gana de sacarse fotos la gente con el obelisco Sacarse una foto con ese fondo Y le digo, es lo mismo que cuando vos vas y te sacas con algún cerro O te sacas con algún río O con el mar Para uno pasa a ser algo habitual de ver todos los días Pero el que lo ve de afuera lo ve con otros ojos La reflexión Sí, una vez la mano del hombre Estaba esperando algo más Sí, algo más, ¿no? Es la naturaleza Pero está bien Pero lo mismo Recagué No, está quien ¿Qué team sos? Mano del hombre Te maravilla las cosas creadas por el hombre O la naturaleza Hay quien te dice la naturaleza Sí, muy lindo Mostrame algo hecho por el hombre No, no, me maravilla lo que hace el hombre Me maravilla el Teatro Colón Pero lo cierto es que cuando conocí las cataratas del Iguazú Me pasó algo que no era Que no estaba habituado a eso No sé que hay mucha gente que mira las cataratas Te dice, sí, pero me dura 5 minutos Y cuando la ves, ¿qué? Yo digo, a mí me encanta O estar ahí, camino por adentro, los coatí A mí me encanta Pero sí, ya está, ya la viste ¿Y? Yo creo que te dice eso Yo creo que hay algo de la belleza, de la naturaleza Que nos conecta con nuestra parte más primitiva No sé bien describirlo Pero viste esa cosa de Puedes estar mirando el mar durante mucho tiempo O ver el Cerro de los Siete Colores O ver un glaciar Hay algo diferente Pero sí, lo que hace el hombre Lo que hace el humano Y también me llama la atención Hay cosas que son increíbles Que hemos hecho nosotros de acá, ¿no? Sí, nosotros no hicimos nada Pero ahí estamos Hola chicos, ¿cómo andan? Alejandra de Temperley Yo vivo en Temperley, claramente Alejandra de Temperley Y voy a Capital y soy turista Les saco fotos a todos Para mí Todas las construcciones Constitución, el Congreso Todo, a todos les saco fotos A las flores Así que veo todo con ojos de turista La Banco a muerte Era un poco el espíritu Constitución, Retiro Son edificios monumentales Tremendos Por ahí pasás Y estás más conectado Con que no me choré No sé O qué quilombo O qué quilombo de bondis Son hermosos No, no, me quedé pensando Lo que decía de las flores Justamente el fin de semana Estuve, mientras Clemen Paseaba con ojos de turista Yo estaba buscando Plantas y flores autóctonas Para mi balcón Y empecé a investigar eso Solo por el hecho Que también quiero Que no se me mueran Y para que no se mueran Tienen que estar en el lugar Del que son Y empecé a descubrir Cosas que no Y empecé a mirar Empecé a caminar por el barrio Cuáles eran las que sobrevivían Y las que no Y fue una manera de descubrir Qué plantas son de acá Y cuáles no Muy lindo También mirar para arriba En las ciudades Sí, claro Mirar para arriba Lo hago mucho Hay mucha cúpula Hay mucho altillo Hay mucha terraza También Tengo algo para decir En contra del mirar para arriba No por el mirar para arriba Sino la cantidad de cables Sí, tremendo Que hay Tremendo Y podría estar Una gran palabra Que siempre quise decir Soterrar Soterrar los cables Pero sale muy caro No, igual están todas rotas Las calles todo el tiempo Están arreglando algo Pero más el de no Es bueno que metan los cables abajo Yo me crié Pero es tremendo los cables Yo me crié Al lado de la estación caballito De tren Sarmiento Así que soterrar Aquí van a soterrar La tiran desde que yo soy chiquito Se viene el soterramiento Hay una parte soterrada O no Hay una parte que está soterrada Trinchera que le dicen Sí, cuando se va para el lado De Almagro Yendo para once Ya está soterrado Siento que también Es una connotación sexual ¿Viste? Como automáticamente La voy a soterrar A esa sabés Como la voy a soterrar Y también siento Que viene con el muñeco De Víctor Hugo Soterrada Me pegan una soterrada tremenda Acaso Acaso el soterramiento Sea la deuda Que tiene Pero no te enojes Clemente Por favor Hola, buenas tardes Buen día ¿Cómo andan? Buen día Acá en Necochea No hay ni McDonald's Ni Burger King Ni Starbucks No hay nada De todo eso De todo eso Que trajo la globalización No llegó acá Bueno, el aporte En Bahía no hay Starbucks tampoco Pero está bien No llegó Bueno, para mí Un libro de poesía Se va a llamar así Pero la pregunta es Si es un síntoma de progreso De globalización De adaptación De progreso Y bueno, en un punto sí Yo era de los que no creía Que iba a andar el Starbucks acá No, acá más el cafecito Abrió primer día Cola de cinco cuadras No, no Seis millones Con el estarner del Starbucks Hay diez por barrio ahora Sí, está lleno No sé la cantidad que hay Marielita dice Llevé a sobrina de siete años Que vive en Punta Alta A merendar un Starbucks Y me dijo Tía, hiciste mi sueño en realidad Un día de amor Es tremendo Bueno, pero para el que lo veía Con las ganas del wannabe De Estados Unidos Y ahora lo tiene acá Y bueno Es un poco como cumplir ese sueño Bueno, es algo muy básico Lo que voy a decir Pero está tan bien hecha La penetración cultural De Estados Unidos Que se convierte en un aspiracional Que te traigan Una cosa de comida rápida Bueno, a mí me pasó Con un lugar De la globalización Que antes de esta gran globalización Era McDonald's el lugar Yo estuve en Egipto Y me acuerdo de entrar A un McDonald's En el centro En Tahir Square Pensando Estoy en un lugar neutral O sea Salí de Egipto un rato Es como la embajada De Estados Unidos Conocía los platos Los platos Las hamburguesas Entré a un lugar neutral Que era un McDonald's Me llevaron con el colegio En la primaria A conocer un McDonald's No Tremendo Mis padres pagaban una cuota Por ese colegio Era una excursión Fuimos a comer un menú porteño Yo también Pero era como te llevaban A la fábrica de Gándara Increíble También No, no, perdón Es increíble Estoy hablando de 1987 Hay marcas argentinas Que vas a ver Cómo se producen Pero un McDonald's No tiene razón A mí también Me llevaban McDonald's Y te mostraban la heladera Esa donde guardaban todo Y te podías como meter Qué antihigiénico Ahora que lo pienso La cámara de frío 80 pibes La cámara de frío Claro Estornudando Todos tosiendo Con mocos El clásico El clásico de la primaria Hola Hace 14 años Que estoy viviendo En Buenos Aires Soy en Misiones Y una de las primeras cosas Que llaman la atención Cuando este monstruo Te sacude Es el horario de los bancos En Misiones Abrían de 7 A 13 horas O sea, vos te levantabas temprano Y vas al banco Hacías tus cosas Y después entras a trabajar Increíble Y acá quise ir a las 7 de la mañana Y obviamente estaba cerrado Pero cierra a las 3 de la tarde también Hay otro lugar En otros países Que está abierto hasta las 6 de la tarde Digamos, 7 de la tarde No sé por qué A las 3 Acá a las 3 de la tarde cerró Igual cierra para el público El chabón Ellos siguen Ellos siguen Para la gente que cree que no Una sorpresa total Me gusta el horario de los bancos Pequeña sorpresa Con una pizzería Con cosas que son habituales para nosotros Bueno Yo sé De primera mano Que el tema boliches Por ejemplo En los pueblos hay Una disco Como dos máximos Y lo peor Se conocen todos También Y eso también Pero también está El boliche Donde la mayor cantidad de público Es gente del interior Por ejemplo Acá en Buenos Aires También se conocen todos Aunque sean de distintos pueblos Sí Fuiste ahí Sí, obvio Son la universidad ¿No? Son la universidad Y aún en Escalabrín y Santa Fe Claro, Liquid Liquid Claro, yo viví en una cuadra ahí El Bárbaro Me voy a acordar Qué viejo estoy La rep Bueno, tranquilo ¿Cuál es el Bárbaro? ¿Cuál es el Bárbaro? Y uno que estaba ahí en once Un poco once Ah, porque el Bárbaro Hay uno Exacto ¿Liquid lo conoce alguno más acá o no? Yo iba con una amiga pampeana Mirá, todos meten a alguien De otra provincia Quemú, quemú Excelente Mirá Excelente Pero ahí, si sos porteño No vayas, no está bueno ¿No? Es como que No sé Estás jugando muy de visitante ¿No? Había algo de eso Fue de milse Yo entraba de la mano de ella Era como que estaba avalada Era como el más uno de la pampeana Ah, es la amiga porteña ¿No? Exacto Como una rareza te mostraban Hay testimonio de un trabajo de campo Que se hizo siendo porteño Atención Buenas tardes ¿Quién? Buenas tardes ¿Cómo andan? Uh, bien, bien ¿Usted? ¿Cómo le va? Bien, todo bien ¿Estás bien, Marcos? Sí ¿Buen fin de? Muy arriba ¿Y algo roto? Muy arriba Hay algo roto, ¿no? Sí, estaba un poco roto Pero para mañana, miércoles Ya vas a estar bien Sí La cuerpa va mejorando de a poco Ya la voz ¿A qué boliche iba, Marqui? Liquid y Bárbaro Iba a los dos Liquid los miércoles ¡Oh! El que va los miércoles Es que sabe mucho Sabe mucho del tema Y había Eran todos del interior Entonces Y había mucha gente Los que iban a estudiar A la Universidad de Palermo también Sí Mucha colombiana y ecuatoriana Sí, sí, sí Ah, mirá Sí Solo mujeres Yo sabía que había mucha extranjera Porque decís mucha colombiana y ecuatoriana No decís Sí Mucho colombiano Mucho Bueno Mi gusto era hacia ella Él miraba más hacia las chicas Claro Y no, la pasé muy bien Pero había que moverse Muy cuidadosamente Era otro terreno que no conocía Entonces de a poquito Vos ibas tanteando ¿Has fingido un acento alguna vez? Sí, pero soy malísimo Fui fingiendo acentos ¿Y te quisieron pegar alguna vez por porteño? Ahí me portaba muy bien Si me comía un codazo Agachaba la cabeza Si me tiraban un trago a echar la cabeza Nuestra vida, Germán En otro boliche no Soy más reaccionario Viste También fui a boliche donde había mucho Como Emi los conoce Rugby, viste Que hay que tener cuidado Uy, como me golpeó sin pelota Emi los conoce Emi los conoce Hay que tener cuidado Tremendo Tremendo Una acusación gravísima Terrible Terrible Pero no, no La pasé muy bien en Liquid Creo que se rolla, ¿no? Sí, sí, se rolla No me digas Gracias, Marqui De nada Mucha zona Testimonio Germán, vos vivías Esto también me interesa Una cosa es venir de Valladolid Que otra cosa es vivir En la zona de ciudad Donde había mucho hijo De Sojero Bueno, no sé Línea D Línea D Línea D Es Calabrín y Charcas Era mi Muchos edificios Vivías en edificios Con muchos chicos Sí, sí, sí Sí, sí Incluso estuve dos años En una residencia Contando mi vida A poquito Mirá Me parece bien, Germán Que nos enteremos Un poquito más de vos Lo que más me he cambiado Digamos De venir de un lugar a otro Y en lo que cambió Mi personalidad Es en calentarme Manejando En el tránsito Ahí me Antes yo no era así Pero sin auto Sí, pero bueno Después empecé a tener Tengo hace 10 años Y ahí claramente noto Que cambió mi personalidad Hacia lo bélico Claro, sí, sí Por supuesto Y la impunidad De estar adentro Adentro del auto Vidrio salto Puteas a todo Sí, sí, sí Realmente Se baja el vidrio Nivel de hostilidad total Cuando se baja el vidrio El otro día me pasa una Iba por Escalabín Y justamente Me encierra uno Había uno en doble fila Dobla uno Me encierra Yo encierro una moto El motoqueiro Exageradamente Me toca bocina Abro el vidrio Lo insulto Viste, motocita En serio Todo eso No te hacía de insultar Pero perdón Siempre considerando escapar Inmediatamente Sí, está bien Y se me pone el semáforo en rojo Y el tipo viene a uno por hora Toca así el vidrio Bueno, abro el vidrio Y digo, listo, ya está O me roba O me rompe el espejo O me viola Porque podía pasar de todo Me gustan las expectativas Son expectativas, ¿no? Y me dice La siguiente frase Que me humilló Como a Clemente Cuando lo roban Me dice ¿Algo para decirme? Excelente No, no No te insultó No te dijo nada ¿Algo para decirme? No, no, Leo Lo que pasa es que yo ya te había visto El siguiente paso ¿Pero fue con risa O fue con total seriedad? Y me vio tan cagado Y chiquitito Que yo creo que dijo Por lo menos Lo hago mear encima Pasaste de Jason Statham A Topa Sí, sí, sí Directamente Totalmente Terrible Terrible Duro Muy difícil En el momento de tránsito Y ahí dije No, no Te voy a bajar un cambio Porque un día va a pasar Un día va a pasar Que venga uno En el tránsito No, no La modalidad es dejar pasar a todos ¿Vos reaccionás? No, no, no Sí, me da bronca Puedo putear para mis adentro Cuando alguien no arranca El que va muy lento Que vos te das cuenta Que está mirando el teléfono En una calle Que entran dos Y va por el medio No te deja pasar Y ahí no gritás Sale, bobo Levantá la cabeza Sí, pero para mis adentro Para mis adentro Esto es imbécil Yo odio Pero no grito En voz muy alta Yo adentro del auto odio Pero no me escucha Hago lo peor que se puede hacer Que es le contamino mi odio A los que están conmigo No, es verdad Pero no se entera No se entera El que está manejando Pero no les da bronca Que el co-conductor te diga No te sirve de enojarte Claro Cerrá el culo ¿Qué te importa? Deja, no te está escuchando ¿Qué te importa? Lo quiero decir Al final te ponés mal vos Sí Sí Y ahora te perjudicás Por la justicia Claro Yo adentro del auto Adentro del auto también Sí, Hitler O sea Me enojo Puteo a todo el mundo Y una vez un tipo Me cruzó el auto Ah, no Y ahí hay que bajar Y ahí hice una Como entre Germán Y lo que era yo antes También mientras gritaba Que es como ¡Eh, dale! ¡Pero dale! Medio baraglia ¿Viste? Como en Relatos del Vaje Como que Un grito en fe Se desesperando ¡Ah, le ves eso a la boludera! ¿Viste? Medio bajo Y te vas para un costado Asumiendo una derrota Sí, no, no En la calle El problema es que nunca sabés Qué tan loco está el otro Sí, pero uno a veces No lo puede manejar eso Yo antes lo podía manejar Y ahora me di cuenta que no Entonces me caliento Sobre todo No vale la pena Con motoqueros Es mi problema Por su impunidad Y de motoquero se la aguanta En líneas generales se la aguanta Ah, y colectiveros Ciclistas los detestas Los pisaría a todos Un poco fuerte Estás enojado ¿Y colectiveros? Pero lo que pasa es que el colectivo Tiene el poder De tener el El más largo Es el que la tiene más larga Entonces bueno, ya está Te tira el coche y ya está No hay otra opción No, el ciclista Tiene una superioridad moral Y unas reglas poco claras No, no, no Poco claras las reglas Porque van para los dos lados Se cruza cuando sea El otro día me insulté con uno Bueno, estoy notando Que me insulto bastante seguido Sí, bastante seguido Te insultás, Simi El sábado fue Y Eduardo me dijo Me parece que fue exagerado Innecesario tu reacción Para sommelier de insultos Para mí vale solo el que está manejando Iba por una calle No, pero ¿quién mejor que el que está al lado Que vivió la misma escena Pero sin nervios? Bueno, es que él no sufrió los nervios Que yo tuve Dije una frase poco afortunada Que fue Lo voy a tener que pagar por bueno Si lo toco Calle con bicisenda Y mi grito fue Te hice No sé por qué Te hice una bicisenda Usala, estúpido Iba por el medio de la calle En bicicleta ¿Vos le dijiste? Sí Horacio Horacio Emilia Rodríguez Pizarro Yo siento que con la mía Le hicimos la bicisenda Igual, pará Voy a defender a los ciclistas Porque mucha gente se queja de los ciclistas Como si los que estamos adentro del auto Estuviéramos todos manejando bien Obvio Dejate de hinchar los huevos En esa situación En esa situación Había una bici Que no iba por su carril Y un auto que iba por su carril Está bien El boludo sin manos Aparte más me calentó que iba sin manos Pero sábado a la mañana Está bien, Emil ¿No tenés sábado a la mañana? Pará, ¿y qué les da más sensación? Matías me entiendo Yo tuve más problemas Con gente que maneja autos Que con gente que maneja bici En serio No, pero hay 3 millones de autos Y 100 mil bicis ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Viste, en Islandia están todos vacunados Papá Hay algo que me da más bronca Que el que maneja por la calle Y no va por la bicisenda Que es el que maneja por la vereda Ah, bueno Ese sí está mal ¿Pero nunca te metiste por la vereda media cuadrita? ¿A que sí? ¿Con el auto? No, no, con la bici El auto es espectacular ¿Con la moto? Alcides Con el auto alcides Alcides sigue por la vereda Alcides es espectacular Sí, sí, alguna vez me he metido No, con la bici Bici vereda no va tampoco Moto vereda, montón Moto vereda ¿Alguna cuadra para salir de un embrollo metido? Moto vereda Buenas tardes Vos nunca, Marcos Hoy Hoy porque Vieron que ahora empiezan a podar Y no te avisan que podan en la ciudad Sí, me hicieron lo mismo ¿Qué querés que hagan? ¿Pero qué querés que hagan? No, porque te maten Un cartel es fácil Tienen 80 carteles que lo ponen en el lugar del corte Una cuadra antes En una cuadra cortamos No es difícil Entonces hoy me meto Acá por Palermo Me meto y el flaco me dice ¿No te das cuenta que está cortada? Le digo Y si no me avisas pa ¿Qué querés que hagamos? Y se enojó un poco el tipo ¿Por qué? Porque fuiste por la vereda Sí Y después tengo una más Quiero decir los autos Pará, todo para justificar su vereda No la nombra No, pero tenía razón Y tengo una más de los autos ¿Vieron el que está en la avenida Poder Libertador? Pum Vos venís acá Y querés doblar en Coronel Díaz Bien Ya no llegás a doblar Entonces el tipo te pone guiño Y empieza a hacer así Sí, sí, sí Lento, lento, lento Con el guiño en la mitad de la vela Está en el borde Está en la mitad Es mi viejo Dice, pasate un poco No rompo más Hace dos cuadras más Luis y Keiten decía eso Yo quiero doblar así A mí me gusta doblar así Pasate Es un segundo más Ah, acelera Acelera y mete Acero y mete Es verdad que el copiloto No lleva al mismo nivel De agresividad Que el que va a manejar Debiera servir Para bajarle un poco El nerviosismo Al que maneja A veces el copiloto Te hace enojar el doble Sí Cuando te dice Tendrías que haber doblado Y me hubieras avisado Cuando te avisa Dobla acá Cuidado acá Y cuando te dice eso también De no te tenés que enojar tanto Eh, hermano, maneja Automáticamente ahí Me caliento diez veces más Claro, sí Vos quizás tengas Un tevito de ira Con la ira De manejo de la ira Ayer tuvimos una situación Que le dije No me avises más De situaciones Del tránsito Porque me pones peor No me la container Le dije Sí, te va narrando Ojo que viene una bici Ya la vi Bueno, pero está bien Está bien Pero ahí te estoy tratando de ayudar Estoy del lado de mí Pero pará Hay una bici ahí Mi mujer me necesita Cuidado Eso Yo clavo Pero eso es peligroso Hay una bici por ahí Está bien que me digas O te dice Del lado izquierdo Está liberado Está bien Pero es doble mano Es un GPS Habla mucho Pero el qué El Waze no le molesta Habla mucho del GPS Entonces no ponga nunca Waze Por ejemplo No, no Porque el Waze también Te dice esas cosas O sea, pero Odio, odio que me digas A 300 metros Vehículo detenido De las peores De las peores Lo tengo apagado el Waze Y me lo dice igual Bueno Una bronca Porque piensa en vos De las peores Manejando Pones balizas Vas a estacionar Y del otro lado te dicen No entras Oh Ya el desafío Si yo lo estoy poniendo balizas Es porque creo que entro Porque yo estoy midiendo el auto Pero te desafían de esa manera No entras Es tremendo Es para separarse Ese tonito A mí me hace mejor A mí me dice Acá entras No voy a entrar Proba Y entro Por la positiva Yes we can Es como Rocky con Adriana Si se puede Claro que si Poné una canción Por favor Gonzá Que aquí está Todo el equipo completo Con esta banda Que son de Australia Están instalados en Berlín Se llama Parcel Los hemos visto En Lollapalooza Argentina Espectacular Tranquilito Bien de lunes a la tarde Se llama Overnight Bienvenidos A todo paz amigos Están instalados en Berlín Están instalados en Berlín ¡Suscríbete! 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 En minutos, Ripio te invita a descubrir lo último del mundo Tech con Julieta Shulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Con Ripio, tu vida puede dar un salto a la era digital. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. BIT es la app que te lleva a donde quieras ir de la manera más fácil y con las mejores tarifas. ¿Salís a tomar algo? Bit. ¿Vas a entrenar? Bit. ¿Te encontrás con amigos? Bit. Dejá de pensar cuánto vas a gastar y empezá a pensar a dónde vas a ir. Bájate la app y movete con las mejores tarifas. Bit. ¿A dónde vamos? ¡Opa! ¿Otra vez se cortó la luz en el estadio? ¿Y será que no tiene Naranja X? Porque con la app de Naranja X podés pagar tu servicio con el celu desde donde quieras. Bajaste vos también Naranja X y pagá tus facturas en el momento. Naranja X, alentamos tus finanzas. Cobranza regional es esa no es una entidad financiera. Los fondos en venta de pago no son depósitos garantizados. Consulta términos y condiciones legales en naranjax.com. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuándo y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¡Adiós, almas! ¡Bien! 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 Hace mucho tiempo, nos volvimos a encontrar, nos quedamos frente a frente, como la primera vez, pero no es difícil. Si tú estás casada, tú estás casada, ¿qué vamos a hacer? No me pregunten nada y hagamos ahora lo que es entre nuestra piel, 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 piel. ¡Bien! 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 Chicos, una de las cosas que más me sacan de los automovilistas es el que pone la baliza para avisarte que va a empezar a buscar estacionamiento. Y por ahí circula 7 cuadras con la baliza puesta a 20 kilómetros, como diciéndote, con esto tengo impunidad y puedo ir a 20. Y no es así. La baliza significa que te vas a detener a la brevedad. Ponela cuando encontrás el lugar. No 5 cuadras antes, me sacan de las cosas. ¡No, señorita! ¡No, no! A ver, genio, enséñame a estacionar, a ver cómo tengo que hacer. Poné baliza cuando estás buscando porque vas despacito. Claro. Estás advirtiendo a los demás, mirá, pasame por la derecha porque yo estoy buscando un lugar. Y además, está clarísimo. Perdóname, pero el que no podés parar y después ponés la baliza. Primero se pone la baliza y después se pone la baliza. El que para y empieza a estacionar. No poneme la baliza. No, tenés que ir unos metros antes porque si voy a frenar, voy a frenar. ¿Insultan insultos o dicen otras palabras? Otros epítetos. Ah, el otro día me re... Yo digo pastel, o digo... No, no digo... Trato de no... ¿Qué hace pastel? No sé por qué. No, yo digo una cantidad de malas palabras. Para no insultar. Para no insultar. Yo digo forro. Tengo niños en el auto. El mejor de ellos para mí es imbécil. ¡Imbácil! Casi con A. ¡Imbácil! El otro día, los códigos de una señora. Palermo. Edu se baja a hacer un trámite y yo dije, le digo, bueno, voy a ver si encuentro estacionamiento y si no, me mantengo en doble fila, con balizas, mano derecha. Tremenda la doble fila. Diez segundos, digo, porque si se complicaba, empezaba a girar, girar, cosa que me divierto un montón. Y encuentro un lugar. Es tremendo. Estoy llegando y veo una... ¿Viste? Cuando ves que asoma la trompa uno que está saliendo y dije, bueno, yo ya me había pasado unos tres metros. Pongo balizas, digo, cuando puede que salga, tiro marcha atrás. Viene de atrás un auto blanco que yo sostengo que el 90% de los autos blancos los manejan garcas. Muy fuerte. Muy, muy aventurado. Le pedimos disculpas a todos los que estén en el auto blanco. Mi papá tenía un auto blanco. Digo, mi papá también. Mi papá tenía un auto blanco. Voy a más. Auto blanco, reloj grande, garca. Tremenda, tremenda la simplificación de la vida. Una señora, rubia ella. Te molesta también la rubia. No, no. ¿Qué más? Recuerdo porque la vi, dije, seguro que es rubia. Las que tienen zapatos. Seguí echando gente. Algo más, Semi. Se para detrás, ¿no? Entonces yo le hago la seña, bajo la ventana y le hago la seña como estoy yo esperando hace rato que este fulano salga. Y me come el lugar. Esa es tremenda. Cuando te pasa eso. Entonces le digo, voy, marcha atrás y le digo, ¿vos no me viste? Me dicen, sí, pero bueno, es Palermo. Me dice, ¿hay lugar? Me meto. Impresionante. Te quiero rayar todo el auto. Y rayaselo, rayaselo. Esas cosas no se dicen. Hice doble fila, volví, lo paso a buscar a Edu, le cuento a Edu y me dice, ¿y dónde está el auto? Le digo, ¿y a una cuadra? ¿Vamos? Le digo, no, Eduardo, no. La verdad me parece un delito. Está mal esto. ¿Tenía una gana? Está mal. No lo hice. Bueno, me alegro. Esta vez no lo hice. Me alegro porque ya, auto blanco, reloj grande, mujer rubia. Mujer rubia, toda tirotoda. Lo digo yo y no puedo salir a la cárcelada. Me chocó una en una camioneta blanca rubia con reloj grande. Lo que a mí me molesta de la doble fila es el invásil, y digamos el invásil, que se pone en doble fila con otro que está en doble fila en paralelo. Eso. No lo puedo entender. ¿No sabés poner tu cacho más adelante? No lo puedo entender. No, que se pone que no podés pasar. Hay que hacer la viborita. O estaciona en doble fila en el único lugar libre de la cuadra. Sí. Pone el doble fila. No, para abrir la puerta, ¿viste? Ponete enfrente a otro auto. Invásil. Y tengo una pregunta con respecto a todo esto. Vas a estacionar. Invásil. En calentar. Vas a estacionar y en vez de aparecer un auto que te come el lugar, como le pasó a Emi, aparece una persona y te dice, no, para, para, va, que le estoy guardando el lugar a mi viejo que está viniendo. El caballete. Sí. El cajón. El caballete humano. El cajón de verdura. ¿Qué hacemos con eso? No, pero ahí... Piña, piña directo. Piña, Germán, pegue. Pegue, pegue, pegue. Pero ahí está apagado. Sí, sí, no, no, se puede creer. Sí, está apagado. Te quedaste sin batería, apagaste todo. Acá en la capital apagamos el micrófono. Por favor. Hablaste mal de los porteños, te apagamos el micrófono. Una cosa tremenda, tremenda. Tiene también el 68, 61, 104, 3, mientras se arregla. Hola. Me ha pasado de ir manejando, ahora ya no insulto más. ¿Cómo ganó la violencia? El ojo de turista no ganó nada. Nada. ¿Qué va la violencia? Digo, pero bolsa de cuerno, poné la luz de giro. Y el chiquito me pregunta, ¿qué lleva la bolsa el señor mamá? Excelente. Excelente. Está muy bien. Excelente. El niño escucha. Claro, el tema de ir con hijos, que no te permite ser todo lo grosero que uno querría ser en ese momento, me imagino. Sí, pero les deseo la muerte y otras cosas, pero igual voy mucho más calmado por la política de dejar pasar a todos, incluyendo a un montón de gente que está parada en la senda peatonal, senda peatonal, te dejo pasar, y yo freno, le hago señas, me mira y vuelve a mirar el teléfono. Terrible. No quiero pasar. Y ahora, ¿qué pasa si el error es nuestro? ¿Cómo reaccionamos? Habitualmente. No, perdón, 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 le pido perdón. Yo me disculpo. Eso. Yo pido perdón. Una vez yo venía por la, cuando está terminando la Lugones y vas a salir por Sarmiento, me acuerdo que le toqué el espejo a un chabón sin querer. La espejeta. El espejito, y el tipo venía rápido, frena un poco, y yo ya llego con la ventana baja y este gesto, como obvio, obvio, obvio. Mostrándole la palma de la mano y diciendo, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Y lo desactivás, ¿no? Sí, pero aparte porque hay que reconocer, no hay nada más lindo que reconocer una. No, y a uno que choqué de atrás, choqué de atrás leve, ¿no? Un toque, me bajé inmediatamente, el otro recaliente. Y le dije, ¿vos te pensás que lo hice a propósito? Que tenía ganas de chocarte, o sea, no te vi, te pido disculpas. ¿Qué opinan de este epíteto? ¿Quién te dio el registro? ¿Quién te dio el registro? Ah, un imbécil. ¿Sabés? Las que me comí yo de, eh, mira, tenías que ser. No, no. No puedo creer que haya gente que diga esas cosas. Tremendo. También te dicen. Indignando. Indignando. También quiero llorar. Eso sí que nunca lo escuché en la calle. Jamás. Mucho menos lo dije. No puedo creer. Nunca. Yo pido perdón, pero a veces Paulita me dice, loco, basta de disculparte, porque pido perdón 70.000 veces, incluso sin llegar a cometer el error. Yo pido perdón, pido perdón. Lo mismo cuando pasa, cuando dejo pasar peatones, saludo, agradezco. Pulgar arriba. Sí, sí, sí. No sé por qué. Después, bueno, evidentemente me caliento. Pero ¿no les gusta ese momento de microamistad con la persona de la que no? Para mí sí. A mí me gusta el momento de... En Brasil, en Brasil te ponen pulgares arriba todo el día, es hermoso. Cuando dejas pasar al peatón y haces la bajadita rápida de cabeza, como, dale. No me gusta. Confieso que quizás paso a la ira en pocos segundos, cuando titubean demasiado. Le digo, te hago una bajadita. Pero Emi... Así es que avanzás, pero no. Así es que avanzás. Dale, hermano, porque atrás tengo tres autos. Emi, un día vas a explotar. Es el caso más grave de esta hora de... Yo me conté el otro día en el auto, iba con mis hijos, que le habíamos preguntado a Emilce cuánto duraba el semáforo. ¿Cuánto duraba? Y usted dijo, ¿tres minutos? Dije, la ansiedad que tenés, que te parecen tres minutos, son 30 segundos, 20 segundos. No, mamá. Hay alguno que dura más. Depende del semáforo. No, no, ninguno dura más de un minuto. Andal de Soler ahí justo cuando girás a la izquierda, hoy estaba trabado. Soler y Dorrego. Hoy estaban cortando la rama. Poneme un cartel, en 100 metros te corto la calle, avísame. No te cuesta nada. Mucho, mucho, mucho. 100 metros antes, no es tan jodido. Me hacen calentar. Sí. Hola, chicos. Hola. A mí me robaron una vez dos botellas de cerveza. Bien. Habíamos ido a comprar... Robo módico. Solo eso y llevamos plata nada más. ¿Quién te fue? El chiqui. Y volvimos. Hubo un tipo con una picana. Chicos, denme todo. No, picana. No tenemos nada. Solo la cerveza, le dijimos. Bueno, dame la birra y se fueron. Mirá. Más cara la picana que la birra. Claro, picana es tremenda. Picana por la calle. Sí, una picana. ¿Cuándo te afanaron? Una picana con un cuchillo. No sé si la reconozco, una picana. Yo no sé cómo es una picana. No sé. Es tipo un secador de pelo. No, es como un postnet. No, eso es la taza. Es como un postnet. Tazer. Para mí es tipo la planchita para el pelo. Para mí es muy buena. Por eso. Claro. ¿Cómo es una picana? Para mí es como es la picana. En otro tema no se podía hablar. En otro tema. Para mí es de la operación. ¿Te acuerdas el traba volante? Picana a imágenes. No, pero se dice que es como el juego operación. El postnet es tremendo. Es como salir con un postnet a robar. El efecto hoy de pagar con tarjeta de débito es casi lo mismo. No, no, no. Quiero ver. Una linterna. Una linterna es. ¿No es como si fuese como el traba volante? Ese tamaño que tiene como la punta ahí. Ah, claro. Sí. Ah, pará. Yo vi esas. Me puso mucho picaña porque como no hay E, viste, pune picana y me pone... No, pero es verdad la que dice Juan. Hay una, había un palo que... Un palo con la punta así como en C. Sí. Como herradura. Sí, sí. Y pará, puse picana electric y ya me ofrece picana electric a Mercado Libre. Vamos, ¿cuánto va? Ya que está. Falcon y el invierno. Falcon y el invierno. Cartera de la dama. A ver. Reemplazó el spray... Tres mil quinientos. Tres mil quinientos, otra de trece lucas. Es un mañotito. Fijate si venden el juego El Represor, viste, como un juego de mesa El Represor. Picana eléctrica. Tenés el melómano, el erudito, El Represor, vos podés jugar al que quieras. Linterna picana eléctrica, mil cuatrocientos pesos. Picana eléctrica tipo americana, más tipo una llave de auto, como decía Emi, cuatro mil setecientos. ¿Cuánto descarga? Picana eléctrica celular. ¿Pero qué es picana eléctrica celular? No entiendo. El tamaño del celular, sí. Mirá. Set defensa personal, picana eléctrica, tres mil nueve euros. Set match game. ¿Hay combo con gas pimienta? Kit defensa personal, picana eléctrica y paralizante policía. Muy bueno. Porque la reemplazó. Dos mil mangos. Ahora pará, que no te pase con el spray lo que te pasa con el perfume, que a veces le errás, te lo das al revés, te lo tirás vos. No te olvides que cuando apuntás con un dedo, tres te apuntan a vos. Picana eléctrica recargable, mil quinientos mangos. Mil quinientos. Ojota, si ya puedes salir de tu casa, te cobran una, Luca. Compremos una. Compremos una para tener acá. Un delivery. Para el chin. Un delivery. Para arriba del auto, Emi. Te vuelves a amar. No puedo creer. Yo en el auto lo tendré. ¿Cómo caí? ¿Por qué estamos hablando de una picana? Y no. Ah, porque le robaron con una picana. Claro. Fue asaltado. Es bueno. Eran manos de obra desocupadas los chabones, ¿no? Y bueno. Y Emil se me pide que busque picana y yo te busco, mil quinientos mangos, está. Pensé que estaba más cara. Yo también. Yo también. Mi duda es cuánto descarga, eh. Tipo un susto. La tenía como una herramienta de tortura, porque la tengo asociada a eso, mucho más grande que con algo tan manual y tan barato. Tomí quinientos mangos y del tamaño de un celular, no la tengo. Pero es para cuando viajas. Hasta que la agarrás y todo y tenés que hacer contacto. Esto no lo hacemos. Para los nenes. Claro. Para los pequeños. La picana aquí. ¿Cuánto dura la batería también? Sí. No, Matías. La feria de mataderos no son puestos nada más. No lo sé, no fui. Hay escenario, gente bailando, la gente va lukeada, hay bandas, hay cantantes. De domingo te quiero ahí, eh. Hola, palusa. Es una fiesta criosa. Es escenario, gente lukeada. Todos los fines de semana. Tenemos que ir, tenemos un contacto. Es un espectáculo más autóctono que Puerto Madero. Tenemos un contacto. Desde ya, desde ya. El chiqui, la madre del chiqui, lo organiza, nos lo contó. La creó. La creó. De alguna manera tuvo que ver con la creación. Sí. Es un gran dato. Estoy muy sorpresa con el parecido de Marquitos y Seinfeld. ¿Eh? No lo había pensado. No lo había pensado. La risa diabólica. La risa diabólica. La risa diabólica. Lo vi un segundo y sonrió, ¿viste? Es el diablo. El diablillo. Sí, sí. Pequeño diablillo. Es verdad. Bueno, amigos. Salgamos de acá, aunque sea un minuto, y metámonos con Post Malone. ¿Cómo está? Post Net Malone. Fue tremendo, fue tremendo. Acá tengo todavía todos los precios de las picanas, ¿sí? ¿Qué tienen ganas? Llega hoy, dice, ¿eh? Spectacular. 1.500 mangos. La verdad, un regalo. En un ratito viene Juli Shulkin. Vendrá Leo Gávez también a charlar con nosotros. Tendremos un telar y un gran invitado. Y esto es Post Malone, haciendo Circles. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Todo Pasa. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Urbana Play. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi 15 grados de temperatura, 14.8, la máxima pronosticada para hoy es de 17, toda una semana con algunas nubes y tiempo estable, como hoy aproximadamente, máxima de 16 para martes, miércoles, jueves, viernes, ni una lluvia, la verdad, no llueve nunca este año, así está el Paraná y otros ríos, tenemos una semana con máxima de 16 y la actual 14.8. Air Europa. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. Estás en Urbana Play 104.3. Sos parte de esta nueva experiencia. De esta nueva experiencia. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfruta en Jumbo, Disco y Vea un 20% de descuento online o un 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Teleflow. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Disfruta de Cruella de Disney. Disponible ahora con tu suscripción en Disney+. Recibí hasta cuatro meses de regalos. Si tenés una Visa Platinum o Visa Signature del Banco Macro. Visita beneficioslac.visa.com. Escuchá su Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Jorge Jefna, de investigador del CONICET. Se redujo en un 70% el número de nuevos casos. También en un 70% las internaciones en terapia intensiva y un poco más lento bajo el número de fallecidos diarios. Ahora, lo que preocupa mucho es el escenario del cual no nos vamos a salvar, que es la circulación comunitaria de la variante Delta, con dos dosis ya trepas a niveles de protección muy altos. Es decir, que el sistema de dos dosis nos protege realmente muy bien y llegas al 80%. De Acá en Más. Lunes a Viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Gus y Tito eligen su Andes origen favorita. Gus se inclina por la rubia. Tito por la negra. Caro prefiere la roja. Y la ipandina, ¿a quién se le antoja? Cerveza Andes origen. En la variedad está el gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar a los chicos, escuchar a sus madres y padres. Es decir, basta. Al que no le importa o no sabe que en la educación está el único futuro. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Patria, soberanía, dignidad y orgullo. Partido Popular, Santiago Cuño. Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Lista 239. A, confederal. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí. Con Flow disfruta de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Este mes de las infancias, canje al regalo con tus puntos Serviclub y divertite en familia. Pasa por una YPF y llévate la increíble línea de juegos de mesa de Spider-Man y Avengers de Marvel. Encontra tu poder. Porque este mes, tus puntos tienen más poder que nunca. YPF Serviclub. ¿Otra vez pagaste 50% menos con tu Wallah? Sos un máster, crack, monstruo, genio. Sos inigualable. Por eso te mereces beneficios inigualables. Descarga la app de Wallah. Obtené gratis tu tarjeta y empecé a disfrutarlos. Wallah, el lado bueno de tu plata. Para más información, consulta términos y condiciones en wallah.com.ar. Wallah se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra autorizado a operar como entidad financiera por el Banco Central. Los fondos depositados en cuenta de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni cuenta con las garantías que tales depósitos puedan gozar. ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Ya sabes que todo pasa a la vez. Que no existen después. Ya que niñas han que lloran, que la vida es solo ahora. Todo pasa. ¡Suscríbete! 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 El bajo tremendo de Aston Family Man y yo le disparé al sheriff, al comisario dice Bob Marley, sigue el bajista sigue con los ojos cerrados como aquel baterista ciego que agranda la leyenda del baterista ciego no lo iba a contar pero entre tantas bandas que nos visitaron una banda trajo un baterista ciego crece la leyenda del baterista ciego no confirmamos si era o no era ciego no lo era pero para nosotros lo era para mi lo era el ciego yo pienso en el mucho más de lo que me atrevo a confesarles porque movía la cabeza cual Stevie Wonder abría la boca cual Ray Charles abría la boca muy de eso ya podemos armar un Dream Team de los músicos que vinieron acompañando tenemos de todo tenemos de todo bueno ha venido muchas veces Diego Mema Diego Mema inclusive acompañar gente que nada que ver vino Cheli vino Mema vino Saúl el otro día con Rodman el recuerdo para Willy está acá Saúl Willy vino solo siempre lo recordaré esa visita el miro para ahí y está está Willy con una birra sí, claro haciéndonos chistes haciéndose el gracioso quiero agradecer a Bilbo Café una experiencia para los sentidos exclusivo blend de café y la ambientación es divina y desayuno, brancha, almuerzo, merienda, pastelería, artesanal me quedaría horas abierto de lunes a domingos de 9 de la mañana velauste y 802 Villacrespo arroba Bilbo Café llegó Juli Shulkin llegó tu vida necesita dar un salto a la era digital Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Shulkin desarrollos innovadores nuevas tendencias tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro Ripio la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas ahora en Todo Pasa chan, chan, chan hola Juli, ¿cómo estás? bien, ¿estás contenta? estoy muy contenta me alegra de estar acá con ustedes buena semana los venía escuchando y el sábado carameleando la toda hermoso y aparte ¿cómo era la tostada de Juan Ferrari? está buenísima yo tengo la mía yo tengo la mía es la única que me cuestionó mi tostada pero pará, tiene que ser estándar porque yo tengo un pan dulce que le dicen con pasas, negro y qué sé yo es el de Artemisia exacto es el de Juan ¿no? ¿la Artemisia? sí, claro la rodaja pero a Juli le molestó que le agregaran a mermelada un pan que ya tenía pasas como que es dulce no, no, cualquiera yo tenía ganas de darle picante a la mañana en realidad eso me pasaba no, y después ya el sábado y es verdad escuchando Punto de Gramelo preparé ya huevo revuelto palta y ese es de mis favoritos continental gran cierre musical el sábado Juan Ingaramo bueno un cra hermosura ¿viniste manejando? sí por eso ¿insultaste gente? ¿estacionaste en la vereda? yo no insulto gente pero saco saco faciu por la ventanilla saco faciu muy buena y sos insultada ¿crees que el hecho de ser mujer incrementa el insulto callejero? la última insultada fue la semana pasada por un tema de balizas también de buscar estacionamiento y fue por ser mujer ¿por qué? fue por poner la baliza o por no ponerla cuando empezó a enojarse no sabía todavía quién manejaba yo siento tal vez tal vez tengo algún tipo de sesgo pero yo siento que el insulto es más fuerte cuando sos mujer no, seguro seguro que sí eso seguro para mí al revés yo que no insulto a nadie pero creo que si un improperio si es una mujer te lo guardás ¿qué le vas a decir? en los últimos años mucho más que antes por ahí por ahí los últimos años me pasa mucho igual señores arriba de 65 cuando ven que tenés que estacionar en un lugar difícil se ponen así se cruzan de brazos a ver cómo estaciona la pila la policía buscando la contra casi propiciando el error sí y a veces lo logra y cuando te hacen el gestito como mira como la metió en tres maniobras bien sí qué sosomelier de estacionamiento no tanto ahí vos le tenés que decir yo le enojo que trajiste este lunes estás muy arriba vos le tenés que decir está muy por encima de todos los últimos lunes bueno prometo calma vos miralo decís yo lo metí en tres maniobras vos no la metés hace 20 años y ahí no te va a poder hacer nada pero puede venir algo no bueno no sé la voy a usar ahí tenés que bajar y usar ahí tenés que bajar y decirle cuidamelo lo contrario que le doy la mano y si estás re enojada no la vamos a poder cambiar hoy vino pero no la busques que no busques pelea por la calle que no busques porque me van a encontrar mi papá una vez me dijo dejá de contestar porque nunca sabés quién tiene atención un bate en el baúl de dónde sacó lo del bate porque él tenía porque él tenía un técnico de River que tenía un bate en el baúl y salía a todos lados con el bate o con la data que dimos hoy una picana en el baúl porque ya le contamos a mucha gente que está para comprarse podría ser me gusta el modo violencia arriba o libertad de Manfalda libertad hoy es el día del hashtag ¿en serio? hashtag día del hashtag el primer estudio es cuánta gente dice bien hashtag miembro lo dice mal por ejemplo hashtag ¿cómo dice miembro? no sé pero este cuando dice hashtag estamos for fox que dice pero es espectacular qué hermosura bueno 14 años tiene el hashtag me gusta que están cayendo muchos días festivos para la tecnología los lunes es una buena señal nace hace 14 años nace en twitter a partir de twitter se comienza a expandir en todas las redes sociales y aquí vamos al origen del hashtag ¿de quién es la idea de que exista un hashtag? otro buenazo de la tecnología Cris Mecina se llama tiene una charla Cris Mecina Cris Mecina tiene una charla TED tiene una charla TED por si muestra imagina vos no lo puedo creer Cris Mecina más de un millón de views el chabón ya había probado con el asterisco ¿es varón o mujer Cris Mecina? es un chabón es un chabón es un chabón mirá si va a ser una mujer como manejar se va a inventar una mina todavía está estacionando Cristina se podría sale un poco del estereotipo de los chabones desarrolladores de tecnología porque tenés como un corte de futbolista imagínatelo muy rubio o sea bien rapado en los costados y te aparece por ahí en traje pero sin corbata y uñas negras ¿entendés? un estilo hay un estilo ahí bueno resulta que hace 14 años hizo un tweet diciendo ¿qué tal si hacemos una etiqueta? porque esto es un lío no se pueden encontrar las temáticas en Twitter hagamos una etiqueta a Twitter no le gusta al principio dice no esto lo vamos a arreglar con un algoritmo va hasta las oficinas de Twitter en San Francisco cuando no había seguridad Twitter existe desde 2016 hace un año que estaba funcionando lo dejan subir y no la ven dicen esto va a ser muy difícil nos subestimaron un poco dijeron la gente no lo va a entender finalmente el tipo presenta la idea a sus amigos aplicaciones de terceros ¿viste? cuando tenés que bajar una aplicación para poder sumarle una función a una aplicación que quizás bueno finalmente existió en una aplicación de terceros Twitter se da cuenta que es por ahí el camino e incorpora los hashtags y a partir de ahí a partir del 2010 donde Instagram también suma hashtag a la red social comienza a crecer un montón pero era una tecla que ya estaba en el teléfono es la de numeral digamos y recién ahora se me ocurre podrías tener hashtag con otro simbolito o no si todos pusiéramos asterisco y no sé todo pasa o tiene algo en particular el numeral o el hashtag que lo hace diferente a cualquier otro simbolito al margen del hábito cultural tiene algo muy del codeo de escribir código de los programadores que tiene como una que el hashtag ya existía previamente en otras plataformas como una denominada IRC que era como para chatear entonces vos entrabas a diferentes salas para chatear como los viejos foros y a través de este hashtag de este numeral podías encontrar temáticas es algo que muy técnico te sirve para diferenciar temáticas para segmentar y bueno ahí se dio y también gente mayor que todavía le dice numeral numeral claro y para mí había que distinguirlo bien del arroba de los usuarios y sus cuentas porque quizás el asterisco eso se pierden un poco más puede ser parecido y creo que el hashtag y el arroba son como más grandes acompañan mejor al título igual es una teoría mía y el nombre aparte hashtag el tag el tema es cuándo arrancaron los trending topic porque 2010 yo me acuerdo de esa época mundial de Sudáfrica que es como la época que yo identifico con la explosión de Twitter y con la explosión de las cuentas de Twitter acá de seguidores y demás no recuerdo si existía el trending topic me parece que el trending topic es algo por ti el TT eso es que no lo recuerdo estás muy muy en la tecla primero sepan que hay 140 diste la tecla hay 140 millones de hashtags nativos o sea que salen de los usuarios y esto tiene que ver con los trending topics o sea la gente es muy creativa porque crea sus propios hashtags y hace sus propias temáticas que la gente sigue el trending topic más o menos a mediados de 2015 más o menos por ahí comienza a crecer muchísimo pero también hay un debate detrás del trending topic ¿por qué? porque hay muchos algoritmos es un sistema automatizado no hay una persona detrás de los trending topics tenemos bueno los viernes el Chorigaves que es algo muy orgánico muy que pide la gente pero también a veces cualquier tema se puede convertir en trending topic y por el lado negativo porque yo estoy en contra de una temática o sea no solamente para apoyar un movimiento por ejemplo y empiezo a hablar mal de un hashtag ¿no? de la temática de un hashtag y ahí comienza a inflarse crecer, crecer toma relevancia y muchas veces son esos temas que toman los noticieros porque el hashtag vino también con un nuevo puesto en los noticieros que es generalmente la encargada pero también el encargado de leer las redes sociales y leer las tendencias la palabra tendencias va ahí lo que en la escuela de periodismo te decían la agenda setting ¿no? o sea cuáles son los temas de la semana ¿de qué están hablando en las redes? pero es muy fácil generar un trending topic porque no necesitas tantos tweets para un trending topic en el momento con 100 tweets probablemente lo tengas y además es fácil crearlo porque hay muchos bots por eso desde grandes comunidades de tecnología como la revista Wire por ejemplo están pidiendo que se terminen con los trending topics no sé si queremos igual que terminen los trending topics son lindos nos dio el caricias significativas nos dio millones millones y millones nos dio Stop the Monster Jack Stop the Monster mirá esperamos dice la tecla Juan dice la tecla quiero que todos ustedes denle la tecla hoy porque el otro día cuando hablábamos de esta columna con Juan bueno dijimos hablemos de los hashtags emblemáticos de todos los tiempos sobre todo en la Argentina vuestras que son cultura pop a esta altura ya ¿cuáles fueron? hay hashtag y no sé si Stop the Monster Jack pero creo que hay títulos que quedaron gracias a Twitter que pasaron de ser simplemente ese día ese hashtag y esa palabra bueno para quien no entienda una goma de que estamos hablando Stop the Monster Jack es un pedido de Victoria Vanucci en 2016 bueno ella estaba muy presente en Twitter con su marido se había ido a un safari ¿no? sí y bueno y empezaron con un acoso y un bullying enorme eso no lo justifico pero son las reglas de las redes sociales y le escribió una carta a Jack Dorsey se mostraron cazando animales y recibieron un repudio tremendo sí no digamos para contar un poquito más sí sí había pasado ese pequeño detalle un elefante muerto un león con un habano jactándote quizás te merezcas que te puteen un poco un poquito se veía venir bien ok entonces le escribió una carta a Jack Dorsey el CEO de Twitter diciéndole agradezco esta red social en la que a la que pertenezco y fomenta nuestra creatividad pero te pido que por favor pares este monstruo que es la viralización y el acoso quería aflojar con la agresión que estaba recibiendo es algo el otro día vimos una muestra gratis en Mercedes Morán cuando Emily hizo la pregunta sobre algo que había tuiteado se te va tan rápidamente de las manos se convierte tan en un lugar hostil y de pelea que casi lo negó Mercedes Morán un tweet que había publicado ella pero para salir de esa hostilidad que te traen justamente ser tendencia ser tendencia cultura de la cancelación también estar ahí prejuzgado para siempre por tu hashtag no lo digo por esto de Banucci o sea que si es repudiable pero lo digo por otras personas que también han sido canceladas más hashtags también que para mí son históricos obviamente el Me Too el Me Too lo vamos a recordar para siempre sobre todo porque comenzó como un hashtag comenzó el movimiento a través de un hashtag contando historias contando historias más de medio millón de historias en Twitter de mujeres que sufrieron el acoso en la industria del entretenimiento a través del productor Weinstein ya todos sabemos la historia pero me parece que es uno de los hashtags más emblemáticos y que también disparó a otros hashtags que tienen exacto exactamente ni una menos ni una menos totalmente de hecho ni una menos también es un movimiento creado en Twitter es muy claro el diálogo que se da arrancó en Twitter antes de que se se transformó después en la campaña la ley del aborto a partir de una conversación de la negra ojeda la periodista de Radio Continental también hay otro hashtag que para mí está bueno lo que sucede que es el SOS Cuba hay una influencer que se llama Dean Stars que hace poco la pude entrevistar y fui muy juzgada también por haber subido una nota soy anticuba y amo Cuba estuvimos más de tres semanas con Nacho mi pareja hace unos años la recorrimos en auto y la amo y así hice una nota sobre Cuba y me escribieron cartas de lectores diciendo sos un anticuba que horrible que sos y todas esas cosas me la banco bueno y a través de este hashtag en las redes sociales sobre todo en Facebook y Twitter ciudadanos y ciudadanas cubanas se encuentran en las redes sociales con pedidos de ayuda por ejemplo hoy me encontré con ese hashtag una carta escrita a mano con una persona que les enseñaba a los cubanos cómo hacer para que no los detecte para que no los encuentre el gobierno estén donde estén una VPN una red virtual como las que se usan en China para que el gobierno no te encuentre bueno gente que tira mucha data a través de este hashtag que en este caso permite conectar gente permite dar información y me parece como muy significativo estaba pensando en esto que hoy con cualquier cosa es un trending topic con cualquier cosa podés generar una situación de violencia también porque esto que decías vos es cualquier cosa que opines va a haber un montón de gente a favor y en contra medio que se convirtió en eso yo creo que hay una suerte de peso propio que hace que desaparezca la intensidad que podía generar en uno digo quizás si hace 5 años te puteaban 50.000 personas en Twitter el efecto era uno y quizás ahora ya lo empezás a tomar como bueno mañana termina me acordé de uno que fue recontra importante el 15M el movimiento se fue arrancó con bueno se pusieron de moda los meses con una inicial y ya debe haber 20 o 30 fechas hay un montón después también por el lado del pop BTS es tendencia a nivel global tendencia acá no sé si se siguen juntando en Puerto Madero en el 2019 no sabía que era Puerto Madero era ahí claro así como el abasto fue para los floor el fotolog y todo en este caso antes del 2019 era Puerto Madero en los clubes de fans de esa época era el obelisco también pero eso me da la pauta que usan Twitter porque yo pensaba que la juventud más joven no usaba tanto Twitter volvieron a usarlo más chicos privados publican poco tienen un sistema de solo amigos y demás pero se sacaron pero no se exponen menos me sorprenden chicos de 13 a 16 años tienen Instagram sin posteos todos o con un posteo y publican stories para mejores amigos esto es lo que hacen todos los alumnos secundarios lo consumen así tanto Instagram como Twitter sí yo creo que es una opinión yo creo que muchas veces avergonzamos a la niñez y a la adolescencia con el uso que hacemos nosotros los adultos de los celulares esto de de estar mucho con el celular no importa que sea para trabajar o sea estamos mucho con el celular y creo que a veces o tal vez hablo por mí como les da un poco de vergüenza si bien es como el objeto de deseo cuando no lo tienen creo que están viendo lo que no quieren ser y también creo que se bajan de esto de publicar todo es un clásico mamá no me publiques esa foto pero creo que creció mucho que no publiques nada es lo que cuestionamos también de nuestros padres en Facebook claro es lo mismo se copan con todas las cadenas con todo lo que bueno vos la foto que pones de tu hijo porque te pareció divino cuando tu hijo habla y piensa más te dice la mitad con la mitad está sobrado ahora Juli yo tengo una pregunta voy a ir a Instagram un minuto y a los hashtags yo veo muchas veces en posteos algo que no hago porque me parece medio goma pero entiendo que debe funcionar así que son los 62 hashtags en un posteo de esos que son los que buscan seguidores esos claro y que te clavan de hecho recién estaba mirando y decía los 30 más populares y son love family pero vos sabés que es un método para sumar seguidores los que han querido sumar seguidores que yo los vi mano a mano le digo vas a poner 40 hashtags y si porque se encuentra evidentemente para mi da creepy eso como vergüenza ajena bueno y lo que dicen afganistán kos kuchurigaves en el mismo bueno cristina chorro macri chorro la gata gato silvestre 8 después te pongo que opino lo que pasa que también yo estoy pensando con una mentalidad de nadie busca posteos si no es de sus contactos nadie busca fotos de parís o de love por simplemente alguna vez busqué no sé si parís pero si alguna vez busqué pero entiendo que sí como que debe haber mucha gente que mira aunque no conozca a la persona que está chequeando en la red si además en la lupita encontrás todo y después mucho consumo mucha compra y venta yo soy de buscar quiero muebles o ropa si busco hashtag cuando quiero comprar algo cuando quiero comprar cuando busco algún material no sé viste por el lado de la ferretería que no entiendo una goma bueno me meto en instagram y empiezo a entender un poco más en formato disney porque todo es lindo en instagram dos más tengo dos hashtags más que son el masterchef obviamente o sea está en suceso total de hecho es mundial aparte mundial y twitter lo marca en la argentina como novena posición de todo lo que pasó este en tiempo real tuitear o sea que se da mucho en la televisión pero bueno el 2020 suceso total lo que pasó con masterchef y el free britney otra vez britney siempre britney estados unidos brasil y la argentina somos los países que más tuiteamos con el hashtag free britney orgullo país esto es lo mejor por estas cosas valemos la pena es rubia y vos que te querés ir tiene un reloj grande y es rubia yo no me quiero ir saben que celebrar el día el hashtag puede ser algo frío muy técnico para que existe y sin embargo yo creo que es muy importante el hashtag porque vamos hacia un mundo o sea dependemos cada vez más de la tecnología ¿no es cierto? y además vamos hacia redes sociales más intensas más automatizadas a eso le llamo intensidad ¿no? donde cada vez más los algoritmos van a tomar decisiones por nosotros y menos las personas y me parece que el hashtag lo que marca es personalizar o marcar un símbolo de una época en 10 años vamos a poder buscar qué pasaba ¿no? como la temperatura el clima social a través de hashtags y eso me parece que es bastante importante también los desarrolladores sobre todo nuestro amigo Cris Mesina está muy preocupado en el comportamiento de las personas en cuidarnos ¿qué es de la vida de Cris Mesina? ¿se paró? ¿es un millón para toda la vida? quiere vender su casa está relajado no, no sé ¿se lo vendió a alguien o qué? ¿lo monetizó? no es millo es genio o sea no es millo le va muy bien es más como un hipster ¿qué preferís? millo millo después después va a seguir igual de genio ¿sabés quién es millo? por eso va a seguir que no me consideren millo es Jack Dorsey porque si hablamos de Twitter necesito que hablemos un ratito de la vida ¿no es genio? ¿no es genio? para mí sí ah bueno para mí sí y millo también bueno tiene más no sé es uno de los tipos más millonarios gordo y cabezón también en el mundo de la tecnología Jack Dorsey ha sido catalogado como el hombre más sexy del mundo que me parece un montón demasiado es un montón pasar a Brad Pitt porque todos pensamos en Brad que es el que más nos gusta como viste los varones el que más nos gusta es Brad para superar a Brad tiene que tener mucho no sé que tiene no le conozco la cara dentro de toda la gente que trabaja en tecnología creo que es el mejor creo que es el como más rockero como medita trabaja más que Elon mirá que Elon es medita es salvaje Elon no está bueno bajémonos no está bueno igual para él es cabezota es alien es alienígena es alienígena te gustó porque tiene facha después estás tirando es rockero medita como que no pero para probar cuando te gusta uno a veces tiene virtudes la que bien le queda el chabón usa bolsa reciclable cuando va al supermercado lo que pasa que es vegetariano vegetariano gana es el más sexy dentro de la comunidad de desarrolladores y gente de la tecnología en comparación con ellos ponele no conoces a todos al lado de Wozniak al lado de Wozniak claro al lado de Bill Gates es facherísimo que lindo Wozniak y Zuckerberg Bill Gates Emi que interesante mira que te pone un microchip vos dejamos una semana en esa mansión Emi Gates Jobs Jobs y Besos ah uff cual es el más fachero con el pelado no te veo con el pelado no te veo Jobs es joven y Jobs de pendejo no tan joven también con el pelo digo cuando tenía el pelo no me gusta más cuando estaba rapidito pero más con puertas para mí más Gates bueno Jack Torcy se levanta todos los días a las 5 y media de la mañana no cancelado medita llama a su mamá no puedo chequear esa información pero eso dice se toma una sesión de sauna de 15 minutos y después 3 minutos de ducha fría de bañera fría no era Matt Damon ¿cómo llamaba el actor? Mark Wolver como Mark Wolver que se levanta a las 3 de la mañana para hacer ejercicio el mérito es que yo la llamo a mi mamá seguido y soy psicosis el chabón es camarada el número uno si tenés facha todo lo que hagas es mirado positivo lo único que importa en la vida es tener facha el que tiene facha basta la luna hace lo que quiere no sé si lo marco como algo positivo lo marcaste como una mamá esas cosas justo me bajan come una vez por día tengo más come una vez por día solo a la noche ayunos intermitentes como paenza si como paenza exacto le regalo el aliento a las 3 de la tarde si no come así se lava los dientes 4 veces por día con una pasta reciclable 18 horas 18 horas trabaja y corta un poco para hacer una meditación de 10-15 minutos la meditación me gusta la meditación me llama le compras todo el humo que te está vendiendo te está vendiendo un humo pero al por mayor le compraste todo a sobre cerrado sin cuestionar nada no lo quiero conocer nunca Jack Dorsey igual no no conviene solo puede desilusionarte claro exactamente al baño Juli bueno y una cosa más pero sin olor ok bueno una cosa más que tiene un escritorio 18 horas trabaja tiene un escritorio en donde siempre trabaja parado o sea lo tiene alto como yo como yo como Clemen mirá tienen un poquitito de Jack Dorsey lejos tienen un poquito de Jack Dorsey lo que creo es que después de tanto tiempo y tantos años con Twitter todavía lo bueno que tiene esta red social es que está tratando de cambiar todo el tiempo y por eso creo que persiste sí ¿por qué te reís Clemen? me gustó porque dijiste está tratando de cambiar y me imaginé un chabón re más voy a cambiar te pregunto que voy a cambiar cada vez más tóxica mi duda es que no sé si es la que más pero de la que más recuerdo que cada un año dicen no le encuentran la vuelta no es rentable de Twitter ¿cómo es? bueno va a empezar a ser rentable también diste la tecla te falta una no tengo teclas ¿por qué? porque ¿se acuerdan que creo que fue la primera columna les hablaba del audio de cómo está creciendo está pasando lo que pasa que no es tan popular pero está pasando Twitter tiene spaces que son estas salas de chat de audio no de chat y ahora van a poder ser monetizadas entonces las personas que tengan más de mil seguidores pueden transmitir audio monetizando eso ahora como está en una etapa de la beta todavía te tiene que admitir Twitter y demás pero eso va a ser posible y la idea también es que sus suscriptores puedan pagar algo algo chiquitito un café aunque sea por seguirlos por escucharlos bueno en el día del hashtag los invitamos ¿te emocionaron? sí nos emocionamos un poquito hashtag emoción diste en la tecla diste en la tecla hashtag lágrimas bien vos también diste en la tecla nos emocionamos bueno gracias Juli un placer un placer y ahora a volver al auto y a insultarse con otros automovilistas a sacar Fakiu voy a hacer Fakiu a sacar Fakiu por la ventana vino Carca está sentado ahí atrás mandando mensajes de audio justamente está muy de moda el audio así que una pausa y no veo la hora de charlar con él ya venimos tu vida dio un salto a la era digital Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin desarrollos innovadores nuevas tendencias tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro los lunes en todo pasa descubrí el futuro de la economía digital con Ripio la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins Ripio la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas compartimos cada momento de Urbana Play 104.3 nos ves nos escuchas somos radio en todos los formatos ¿te suena? entonces en Star Plus vas a encontrar eso que te gusta todas las temporadas de This Is Us ¿querés más? tenemos tus series favoritas películas y los deportes en vivo de ESPN Star Plus suscribite el 31 de agosto Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años contenidos sujetos a disponibilidad Fivertel y Personal tienen una noticia increíble para darte tenés 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa y además 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras suscribite llamando al 0800-199-0200 Personal y Fivertel cuando la rutina quedó atrás y el día termina es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música de lunes a viernes de 20 a 21 Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch Urbana Play Una nueva experiencia Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Este mes de las infancias canje al regalo con tus puntos Serviclub y divertite en familia Pasa por una YPF y llévate la increíble línea de juegos de mesa de Spider-Man y Avengers de Marvel Encontra tu poder porque este mes tus puntos tienen más poder que nunca YPF Serviclub Del universo de Marvel Studios Siempre he querido una vida normal Llega el inicio de una nueva leyenda Hijo mío no puedes huir de tu pasado Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos No te tengo miedo Shang-Chi la nueva película del universo Marvel 2 de septiembre solo en cines Consulta disponibilidad de cines en tu territorio Recién pedí dos combinados de 45 piezas en Sushi Club para festejar tu cumpleaños Si, cumpleaños hace dos meses Lucho Si, ya sé pero hay que hacer el ensayo para que todo salga perfecto Siempre estás antojado de Sushi Club Sushi Club reinventando el sushi Este mes en la Cardeus compró un modelo superior pagando menos ahorra hasta un 50% paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis son los únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor y nuevos productos para vos Doña Aurora ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora siempre más sabor Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Manuela Castañeda Diputada Nacional por Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo ¿Sabes cómo suena el precio de una caja de un buen Malbec en Supermayorista Vital? Así ¿No se escucha? Está muy bajo La idea es que pagues menos juntes a la familia y te relajes mientras haces el asado para que ahorres en todo menos en buenos momentos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito sentirme más linda o cuidar mi salud elijo todo 102 Mujer Energía Belleza y salud todos los días 102 Mujer Pensado para vos Pensado para la mujer Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si los votás Vuelve el FMI Altamira Diputado Nacional Provincia de Buenos Aires Lista 322 Política Obrera Mercado Pago Tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo Pueden invertir su plata y usarla cuando quieran los que aman conectarse y los que están desconectados también ¿Viste? Con Mercado Pago es así rápido y fácil De ahora en adelante abrí gratis tu cuenta Mercado Pago Más formas de invertir para todo el mundo No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión Las inversiones en cuotapartes del fondo no constituyen depósitos en el banco industrial sea a los fines de la ley de entidades financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos cuentan según normativa aplicable a entidades financieras Para más información visitar www.mercadopago.com.ar barra cuenta y HTTPS dos puntos barra barra inversiones punto bin punto com punto ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados Urbana Play Twitch Nuevos contenidos Urbana Play Y Lunes a viernes de 23 a 1 El porqué de todo lo que pasó en música Cultura digital e historias comunes Con Luca Martín y Franco Belloni Urbana Play Y Stream exclusivo Urbana Play Canal oficial en Twitch Seguinos Activa las notificaciones y conecta con lo que viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Disfruta de Cruella de Disney Disponible ahora con tu suscripción en Disney Plus Recibí hasta cuatro meses de regalos Si tenés una Visa Platinum o Visa Signature del Banco Macro Visita beneficioslag.visa.com Veo, veo Una cosa maravillosa Veo que Paramount Plus llegó a Flow Un año de regalo Si, con Flow disfruta de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento Flow es para vos Conoce más en flow.com.ar No buscas Las 24 horas Nos encontrás en Twitch Canal oficial Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia De 13 a 17 Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa 104.3 Todo pasa Todo pasa Por Urbana Play Silente La serpiente Sin sonrisa Me muestra sus dientes tan precisa y prudente por el filo de mi raso caliente se desfiza tan insolente me divide y me devora y me hace suyo al fin todo se queda sin mí si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez no lo intentes con mentiras te sabré reconocer si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez no lo intentes con mentiras porque yo que sos mala y peligrosa ya no sé 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 que sos mala y peligrosa Estamos con Carca aquí en la terraza hermoso charlando un poco y escuchando silente la serpiente como estas Carca buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes dos y a las señoritas presentes y a todos los oyentes. A toda la audiencia. Perfecto. Escuchamos Silente la Serpiente, suyo, del año 2020, justamente. Sí, este fue el primer adelanto. Año pandémico. Es el primer adelanto del octavo disco que se está viniendo. Una locura. Y creo que lo editamos en marzo, abril del año pasado, ¿no? Ajá. Sí, sí, si mal no recuerdo. Y de ahí vinieron otros cuatro o cinco más. Y hace una semana editamos Mi Amigo del Bosque, que es el quinto. Y también la misma semana salió una serie de colaboraciones que hice junto a Los Espíritus para un EP que se llama Sancocho Estéreo Vol. 4. y también salió a la luz el disco Travesti Vive, de Daniel Melero, que es un hermoso documento que registra la reinterpretación de los temas del mítico disco este del 94, Travesti, en el cual tuve la suerte de participar también y de aprender un montón. Así que celebrando todavía. Hermoso, celebrando la vida, porque de algún modo estábamos hablando de cosas que te pueden pasar y uno agradece. Carca es músico, como estamos escuchando, y aparte ahora vamos a hablar de un montón de cosas que hace. Pero lo más importante es que tiene un yeso, una bota de yeso que complicó esta visita. Habíamos arreglado, la postergamos, la cambiamos, porque lo atropelló un camión. ¿O la atropelló? ¿Le pisó el pie a un camión? Sí, una cosa bastante difícil de explicar. ¿Un camión? Cuando hablamos de camión. Un camión, una escaña de esos que no tienen trompa. ¿Una escaña? Como 15 metros para arriba. Esos que tienen 32 ruedas de cada lado. Como el del Diego, ¿no? Exacto. Bueno, una de esas 32 me pasó por arriba del pie, después de que me choca el espejo derecho y eso haría... De una moto, le choca el espejo de una moto. Claro, eso haría que yo me tirase hacia la izquierda y quizás si me caía al piso me chupaba el camión. Obviamente, como tengo experiencia en la calle y manejo moto hace mucho tiempo, me tiró hacia el lado opuesto para apoyar mi pie, ¿no? Y no muy separado de la moto, eso es lo raro. Y apenas apoyo el pie, no sé si mi instinto me dice sacalo y cuando lo quiero sacar tengo la rueda arriba. No te lo puedo creer. ¿Y te la deja tipo dibujito animado, así una hoja de papel? Dibujito animado. Vos qué bueno que reparaste en eso, porque lo usé mucho para la descripción. Puntualmente de las radiografías. Porque era como esos del Pato Lucas, ¿viste? Cuando pasa en una radiografía el doctor le pasa ahí la luz en alto contraste. Bueno, mi pie es, porque bueno, se está curando, pero es como un espejo, como pegarle un martillazo a un espejo. Así me lo dejó, seis fracturas, lo que te decía antes, media docena de fracturas. ¿Cuánto hace de esto? Y esto hace la semana pasada, ¿no? Ah, o sea, tenés para un tiempito. Tengo para un mes, pero lo más milagroso, porque no puedo entenderlo de otra forma, es que... Me gusta, me gusta el toque místico. No, bueno, sí. Pero sí, pero sí me gusta. Yo estoy en esa, estoy más en esa que... Ah, pero tuviste otras llamadas también. Sí, uf. Pero pará, pará que tenés seis fracturas. Tengo el teléfono ocupado todo el tiempo. El celular de Bianchi está sonando, está en vibrador. Pará con... Algunas no entran, algunas no entran. Algunas las atiende el contestador. El pie, la fractura, seis fracturas. Sí, bueno, eso, qué sé yo, no sé qué iba a decir. No, un afortunado, no sé si afortunado o... Ah, perdón, tenés razón. Lo más milagroso. Lo más milagroso. ¿Cómo olvidarme eso? Que le había hecho un entre bárbaro y lo vendí y lo olvidé. No, que esa fe del yeso, digamos, del momento del evento, al momento de ya poder ver a un especialista y todo, digamos, yo me chocan, paso por la guardia, me enyesan. ¿Calle donde se chocan? Juan B. Justo. Juan B. Justo. Con el Igorriti, una cosa así. Ah, ¿por acá? Comentario al pedo. Bueno, eso. Me hacen el yeso, qué sé yo, me dicen, bueno, loco, sí, estás hecho mierda. O operarte o yeso. Y esos cuatro o cinco días, antes de ver al entendido, con el yeso, maldije hasta...